La Regnicoli 630 Open es un clásico dentro de la empresa. Este astillero de San Fernando que este año está cumpliendo sus 100 años de vida. Una vez más tuvimos la posibilidad de probar esta flamante lancha Open Regnicoli 630 versión 2024. Un exitoso producto del emblemático astillero que tiene sede en San Fernando. Pasamos a enumerar las principales características. Empezamos, como lo hacemos siempre, por su eslora que es de 6 metros con 30 centímetros. Tiene una manga de 2 metros con 24, un puntal de 1 metro 10 y un calado con motor abajo de 45 a 50 centímetros. La potencia máxima es de 150 HP. El peso con motor es de 800 kilogramos. El depósito de combustible es de 100 litros y la capacidad es para 7 pasajeros. Este modelo comparte el mismo casco que la versión 630 con consola central, el cual durante la navegación se mostró altamente eficiente con buena salida a planero. Un suave desplazamiento, buen corte de ola y muy eficiente en los giros. El puntal de 1 metro 10 sumado al buen franco bordo y la altura de cubierta hacen que en el interior la sensación de seguridad sea un punto a destacar junto con la amplitud y comodidad. Las terminaciones y materiales utilizados que están a la vista hacen honor a la garantía de calidad de la marca. La unidad que estamos presentando hoy en Esloras está equipada con un moderno motor Suzuki DF-150, la alta gama de motores fuera de bordo de 4 cilindros en línea que desata el rendimiento de sus 2.867 centímetros cúbicos. El motor ha sido diseñado bajo el concepto de compacto y liviano, logrando un peso de solo 232 kilogramos. El DF-150 aprovecha los avances de la tecnología Suzuki en motores de 4 tiempos para proporcionar un rendimiento y una potencia inigualables. Sistema de inyección de combustible electrónico multipunto secuencial. Sistema Leanboard de Suzuki para una economía de combustible superior. 16 válvulas Dual Overhead Cam, control de baja presión de aceite, sistema de inducción de aire en etapas múltiples, sistema anticorrosión Suzuki. Las prestaciones obtenidas con este 4 tiempos de 150 HP fueron excelentes. Veamos algunos registros obtenidos durante la prueba. A 3.500 RPM promediamos una velocidad crucero de 46 kilómetros por hora. A 6.000 RPM, el régimen máximo, alcanzamos una velocidad máxima de 76 kilómetros por hora. El consumo estimado está en el orden de los 15 litros hora. Y para concluir este comentario, podemos agregar que esta 630 Open es una excelente y versátil lancha dotada de comodidades, excelentes acabados, altas prestaciones y un plus invalorable. Este sello Regnicole, el de un astillero, que en este 2024, cumple nada más y nada menos que 100 años. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.